Una concejala de la ciudad de Nueva York fue agredida durante una entrevista televisiva con CBS New York, un video publicado en Twitter el jueves muestra a Ina Bernikoff, siendo entrevistada en Bridgestone Beach, en Brooklyn, cuando un hombre con sombrero aparece aparentemente de la nada y le planta un beso en la mejilla. ¿Qué demonios? declaró Bernikoff, girando la cabeza para mirar al hombre, quien se alejó con una sonrisa en su rostro. Más tarde, ella compartió un video del asalto y lo calificó como un momento muy espeluznante. No es el tipo de amor que espero de los electores, escribió en X, anteriormente conocido como Twitter, y los miembros del consejo salieron en defensa de Bernikoff. Desafortunadamente, este comportamiento repugnante es demasiado común en la vida cotidiana de las mujeres, postó la concejal Marjorie Velázquez. No podemos permitir que la agresión sexual se convierta en una parte normalizada de nuestras interacciones públicas, según dijo NBC News.